¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hay? Te pregunto, con mi grupo me ocupo de mi asunto, de todo un poco, no confío en nadie, tranquilo voy deambulando por la calle, saco el fallo al detalle del paisaje, uno a uno que piensa los personajes, eso que chi, solo un niño travieso, paso a otro perro con ese hueso, payaso, yo no pasaba por aquí, estaba aquí hace tiempo, dando el mal ejemplo, ¿Quién podría? No hay competencia, soy un perro con buen olfato y experiencia, y con todo el talento que tú no tienes, hecha o pimea en tu esquina, no lo hueles, CHR un MC legendario, y traigo un rap que apesta a barrio. At the ground, del subsuelo, soy de los que no van pa'l cielo. At the ground, del subsuelo.